La guitarra a tomar contra Marielena Villalobos Vamos a pedir que nuevamente suba a la báscula La guitarra a tomar ya lista para subir al cuadrato Vamos a esperar las indicaciones El tercero José Herrera al mes Para que ponga el peso exacto El tercero José Herrera al mes Y aquí están pidiendo golpes A los grandes cámaras que ahí nos ocuparan Vemos que hay mucha expectativa por esta pelea Entre Yesenia Tobar y Marielena Villalobos Una de las peleas estelares del día de mañana Ya a continuación le invitamos a La explosiva Villalobos Para que nos acompañe la banda general está lista para subir En este momento será supervisada El tercero José Herrera Rodríguez Checando el peso exacto 54 con 100 Perfecto el peso Marielena La explosiva Villalobos Vamos a pedir que nos acompañen por favor Ambas al frente de la báscula Para que se tomen las impresiones Los reporteros gráficos Amigos que nos acompañan Mariel Villalobos Aquí tenemos a Mariel Villalobos Aquí tenemos a Mariel Villalobos Con gracias a Eduardo Ramón Aquí tenemos a Mariel Villalobos Con las peleas principales para el día de mañana Muchísimo éxito Con la segunda parte de Marielena Villalobos ¿Quiénes a otra corta? Pasen ustedes por ahí No, dejan la corta Ahora sí Ya se ve bien De este lado Por favor Solitas, por favor Muchísimo, muchísimas Gracias Hola, Solitas Pero volteando para acá Bueno, pues vamos a continuar Con el promocionaje Que siguen tomándose fotografías Vamos a invitar a Víctor Marcelino Pérez Que se enfrenta a Ricardo Daniel Sánchez Gracias, chicas Seguimos, señores Gracias